Ismo Nights presenta Dash Berlin. Regresa con la gira más exitosa de su carrera. Music is live. 4 de agosto, 7 pm en Multiexpo de Multiplaza. Preventa. General 1850. Dancefloor 25. Ultra VIP 50. Con Open Bar toda la noche. Boletos a la venta en kioscos Todo Ticket. Multiplaza, Centro Comercial, El Paseo y Metro Centro. No incluye cargo de voltería. Ismo Nights presenta Dash Berlin en El Salvador. Gira Music is live. Evento para mayores de 15 años. Con patrocina. Te invita. Produce Ismo Music.